El Servicio Andaluz de Salud ofertará un total de 1.199 contratos en la provincia para dar respuesta en los próximos meses a las necesidades asistenciales derivadas de la atención a pacientes COVID-19 y el previsible aumento de la demanda sanitaria en invierno por el incremento de las patologías respiratorias. De todas las especialidades, la Junta de Andalucía ha destinado 185 plazas para el Hospital de Puerto Real.